Cambiamos radicalmente de tema para contarles que la Municipalidad de Talca lanzó el uso de una aplicación que se trata, que se llama Talca Junto a Ti, y busca que los vecinos tengan un contacto más ágil y efectivo con el municipio. El lanzamiento incluyó una capacitación en el auditorio de la Universidad Autónoma para explicar el uso y cómo se descarga la aplicación. Entre los asistentes estaban adultos mayores y dirigentes comunales que llegaron para informarse sobre las funciones que tiene este sistema. Dentro de ellas se cuentan conexión a los servicios públicos y un mapa con la ubicación de diferentes reparticiones, centros de salud, escuelas, entre otros puntos de atención. También permite a los emprendedores formalizados ingresar a sus negocios en un marketplace, convirtiéndose en una vitrina para mostrar sus productos y servicios. La aplicación ya está disponible para su descarga gratuita en Google Play y Apple Store. Tenemos declaraciones precisamente del alcalde de Talca que encabezó este lanzamiento de la aplicación llamada Talca Junto a Ti. Hay muchas necesidades de realizar trámites o optar a beneficios municipales y que van a estar a disposición también de esta aplicación municipal que ustedes van a tener la oportunidad de ver hoy en este lanzamiento donde se va a realizar también una capacitación y mostrar cómo va a funcionar. Así es que yo creo que todo es perfecto en el tiempo, creemos que es un gran avance utilizar las tecnologías de información para dar respuesta de manera más oportuna a las necesidades e inquietudes de nuestros vecinos y vecinas. Gracias.